Y ahora presentamos el mensaje de hoy. El arte de la vida es ser feliz con lo que se tiene. No te afanes por querer tener lo que otros tienen. Sed feliz con lo que posees. No te disfrutarás verdaderamente la propia felicidad cuando quieras alcanzar lo que otros tienen y a ti te falta. Solo aquellos que se aceptan a sí mismos serán siempre felices. La felicidad no es una estación de llegada. Sino un modo de viajar. No te eches a dormir. La felicidad eterna no es para dormilones. La felicidad es sin duda aceptar valientemente la vida. Cuanto más feliz puedas vivir, mucho más feliz has de morir. No te eches a mí. Cuanto más feliz